La forma de hacer el gol, de hacer... de llevar la ventaja de los tres puntos para ya estar un poco más tranquilos para la presentación. Sí, muy difícil entre los dos equipos que juegan muy igual, muy igual, hasta se hace difícil jugar así, pero bueno, son dos equipos que siempre intentan jugar y nada, ganamos haciendo lo que sabemos hacer, que es ir adelante. Muy difícil, muy difícil porque ellos también tuvieron opciones, son un equipo que juegan bien y bueno, esta vez se ganó, se ganó sobre el final, otra vez con Chivas lo perdimos y esta vez se ganó. Sí, sí, dolorosa, todas las derrotas son dolorosas, pero en este momento del campeonato obviamente que duele y bueno, hay que asumirla y tratar de superarla. En el fútbol, como en el deporte y en la vida, yo creo que hablar de injusticias o de justicia es un poquito subjetivo. Hoy nosotros propusimos el partido, 40 minutos me parece que jugamos en cancha de ellos, sobre todo el segundo tiempo, dominándolo sin ningún problema. Una jugada de balón parado precedía de un foul a David Oteo, se genera el tiro de esquina y ahí viene el gol. Vuelvo a insistir, como lo he dicho siempre, no es que con esto uno responsabilice a los árbitros de la derrota, porque nosotros tuvimos muchas opciones que no pudimos definir, pero sin embargo siguen afectando ese tipo de decisiones, finalmente un resultado que igual el empate no nos beneficiaba, no nos ayudaba en mucho. Sí, la verdad que fue un partido muy disputado con dos equipos, tratando de buscar el arco rival, pero bueno, pues sufrido, disputado, con llegadas y creo que el que aprovechó un descuido del rival fue el que se lleva la victoria. Un partido con que, sí, como ustedes lo dicen, fue muy disputado, muy parejo, pero bueno, la diferencia ahora nos tocó ser contundentes a nosotros. Sí, sí, nosotros primero tenemos que estar en la liguilla, también se los he comentado, no hay equipo campeón sin entrar en la liguilla, lo primero es que hay que estar en la liguilla, y ya en la liguilla contra el que sea por todo, por todo, no nos vamos a conformar por menos que el campeonato. Gracias.